Música Hola, el 28 de diciembre también se vive el deporte y las expresiones musicales que le dan apertura al precarnaval. Música Estamos en la octava versión del Bicicarnaval en familia, una iniciativa que nace en 2016 para brindarle a la comunidad alternativas diferentes al derroche del agua que se practicaba en estas fechas. Música Se inicia el carnaval, se inicia un nuevo año, queremos que todos vengan a hacer deporte. La recompensa tarde o temprano llega, por el centro de doctrina te domina, mantén tu cara arriba. Es muy importante el haber ganado un espacio dentro del marco de los carnavales de nuestra ciudad de San Juan de Pasto. Música Esta tarima da la posibilidad de que se muestren muchos géneros en escena. Música 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 Afortunadamente esta tarima nos muestra una gama de géneros extraordinarios y lo mejor es con mensajes muy bellos y muy positivos. Música Música Los invitamos a disfrutar de arcoiris en el asfalto. Música La gente igual sigue tratando de disfrutar y compartir con los amigos que es lo que antes hacía con el agua y ahora se hace con lo del arcoiris. Música